Con entrevistas concedidas por numerosos intérpretes y técnicos que colaboraron con Humberto Solás a lo largo de su brillante trayectoria, el cineasta Carlos Barba prosiguió en La Habana el rodaje de un largometraje documental dedicado a la memoria del desaparecido realizador de Lucía. El joven documentalista Guantanamero grabó periódicamente los testimonios de quienes trabajaron con él, así como de sus familiares. Con el título de producción Humberto, el guión es del propio realizador, destacado colaborador de Solás en la última etapa de su carrera. Carlos Barba pretende encerrar en un filme, como antes lo logró en Canción para Rachel, momentos trascendentales de Humberto Solás en el cine y en la vida, cómo dirigía a los actores, su manera de llegar a los estados de gracia en cada película, así como la visión social de un ser adelantado que repensó temas tan fundamentales como la identidad nacional y la historia.